Yo me enfrenté al destino Buscando tu cariño Afortunadamente al destino gané Ahora me acusa el mundo Porque dice que tú eras El fruto de otro muerto Y que yo te robé Yo sé que eras ajena Y que sigues siendo ajena Y sé que un día cercano Te tengo que perder Pero oye, viene mi vida Y recuérdalo siempre No importa que me acuse Si tuve tu querer No importa que me acuse La obsesión de los M Yo sé que eras ajena Y que sigues siendo ajena Y sé que un día cercano Te tengo que perder Pero oye, viene mi vida Y recuérdalo siempre No importa que me acuse Si tuve tu querer Ves 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 Gracias por ver el video